y ah y y y y y y y y muy buenos días queridos seguidores hoy es domingo 29 de noviembre señores la república dominicana amaneció encendida encendida esta madrugada apresado nada más y nada menos que a dos hermanos del ex presidente de danilo medina sánchez hay más precios señores pero antes de compartir la información completa con ustedes quiero que si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido pero también compártelo hasta con lo que cayeron presos estos vídeos bien miren señores ahí está mi correo si hay alguna persona que se quiera comunicar conmigo ya sea para publicidad alguna colaboración y ahí tenemos nuestro correo santo mejillas suárez arroba gmail.com para informaciones d de las ayudas sociales que del gobierno no señores no porque yo solamente lo comunico las informaciones que que se puede me entiende sobre las ayudas sociales yo no tengo ningún vínculo con él con el gobierno simple y llanamente yo le paso las informaciones que ellos dan para que sepan eso no me envíen datos personales por ahí ni nada particular ni personal más que otro tipo de proyecto que tengan publicidad o lo que sea bien vamos a continuar señores esta mañana hasta el momento tenemos que ya hay cuatro personas presas y cuatro personas presas que eran de la del anterior gobierno ex presidente danilo medina sánchez bien vamos a ponerle por acá unas imágenes para compartir las informaciones con ustedes y decirle quiénes son bien por acá un momentico bien el primero que tenemos por acá es a juan alessi medina sánchez juan alessi medina sánchez señor este señor tiene muchísima historia tiene muchísima historia más adelante estaremos de estar dando detalles por acá tenemos ese que pasó hace un momentico es hermano de danilo tenemos también por acá otra hermana de ese presidente danilo acá tenemos a magalys medina sánchez por acá tenemos tenemos este si es famoso porque este fue participe de un escándalo nacional francisco pagán francisco pagán francisco pagán es director de la oficina señores de ingenieros supervisora de obras del estado nada más y nada menos que la hoy soy el producto de muchos escándalos que hubo durante su mandato la oficina de la hoy soy o no existe incluso tenemos que hace un tiempo hubo un escándalo con respecto a un ingeniero que se ahorcó por unas deudas que tenía unas deudas a causa de unas obras que hizo al estado y no se la pagaban bien por acá tenemos también miren este este todavía no sabemos bien porque lo ha apresado yo le voy a poner dentro de un momento el vídeo señores le vamos a poner un vídeo vamos a poner el vídeo le es freddy hidalgo es ministro de salud pública vamos a poner el vídeo por qué por qué pero pero bueno señores hace hace unos días comentaba yo con una persona con respecto a que en este mes habría muchísima gente presa y esa persona me decía que no que no iba a caer nadie presa y miren comenzaron pero quiero que sepan que estos son los primeros estos son los primeros porque hay un caso por ahí que relucirá más adelante que con respecto al caso de odebrecht que yo sé que van a caer muchísima gente presa lo que pasa es que están agarrando bien la cuña para que no se le se le escapen ninguno crean eso señores sólo estoy diciendo ahora bien vamos a leerle ahora el contenido con respecto a los detalles de la gente preso recogieron esta madrugada porque fue esta madrugada señores un momentico esta información quiero que sepan esta información la hemos tomados de el periódico el sting diario dos hermanos de ese presidente danilo medina figuran entre el grupo de es funcionario apresado este domingo por la procuradoría especializada de persecución de la corrupción administrativa señora señores hay un departamento en departamento que se encarga de perseguir de perseguir estos casos se llama pepca en la madrugada de este domingo el grupo es señalado como proveedores privilegiados y tetaferros que aprobó que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado periodo del gobierno del ex presidente danilo medina sánchez recuerden señores recuerden que ninguna persona ninguna persona familiar familiar a un presidente puede ser proveedor del estado sepan eso por eso estos son los primeros presos bueno los detenidos son Carmen Magaliz ya la presentamos Medina Sánchez ella era es vicepresidenta del fondo patrimonial de la empresa reformada Fomper yo creo que esa también la quitaron esa 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 institución Juan Alesi Medina Sánchez ambos hermanos del ex presidente Medina también fue apresado Francisco Pagán es director general de la oficina de ingeniero supervisora de obra del estado hoy soy el famoso biberón señores si usted llegó ahora a este video y todavía no se ha suscrito al canal pues hágalo denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta este contenido también quiero que sepan que más adelante más adelante estaremos estaremos hoy en la noche con Dios delante estaremos eh haciendo otra transmisión pero será en vivo con Dios delante el proceso de investigación que se desarrolla bajo los lineamientos generales y el permanente seguimiento de la procuraduría de la república Miriam Germán Brito entró en una nueva fase con los arrestos de los eh primeros imputados que serán presentados ante el juez de la intrusión que deberá conocerles medidas de cohesión dice la nota de prensa de la procuraduría ok dice eh la peca que esa es eh el departamento señores departamento como yo le dije que hay un departamento que se encarga eh de estos casos de corrupción de perseguir la corrupción encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho dirige el proceso apoyada por la dirección general de persecución del ministerio público y su titular la procuradora adjunta Jenny Berenice rellenoso esa haciedura señores esa muerte fuerte ambos magistrados dirigen a un grupo de fiscales que son apoyados por el miembro de un equipo élite de la policía nacional eh los arrestos se empezaron a producir en hora de la madrugada bajo el amparo del orden judiciales de órdenes judiciales que autorizan al ministerio público a operar bien la procuraduría general de la república informó a través de un comunicado que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna siempre con el debido respeto al proceso penal y a los derechos de los imputados que fueron trasladados a la cárcel preventiva del palacio de la justicia de ciudad nueva en el distrito nacional bueno señores esto está color de hormiga esto está color de hormiga señores de la república dominicana este domingo 29 como le decía como le decía con de adelante estaremos haciendo otra transmisión ya será en vivo con de adelante tuvimos problemas con la transmisión en vivo por eso decidimos subir este video es posible que estemos conectados hoy en la tarde en vivo o en la noche así que manténgase pendiente a nuestra transmisión esto fue todo por el momento hasta la próxima chau se le quiere chau y Gracias por ver el video.